Las piruetas más emocionantes, los saltos más extremos, vuelven a pasaje en la gran carrera de motocross Copa Quinta Los Amanes, domingo 13 de noviembre, 11 horas, lugar Quinta Los Amanes, Perimetral Sur. Los mejores exponentes del país te harán vivir un día lleno de adrenalina y emociones. Ven junto a tu familia y vive una experiencia diferente. Auspicia, Pasaje TV y Quinta Los Amanes.